Ya estamos arrancando con la inscripción, la semana que viene, el 24 al 28, empieza la inscripción para alumnos de primer año, de hijos del personal y hermanos de alumnos que hoy estén cursando la educación secundaria en este establecimiento. Y a partir del 31 empieza la inscripción para el resto de alumnos. Tengo que destacar y agradecer la participación de las escuelas primarias que nos han visitado, a sus directivos, a sus docentes que han acompañado a los chicos, donde se han acercado a la institución, han recorrido las instalaciones y han hecho un trabajito en el taller, que le decimos, bueno, a modo de recuerdo, los chicos se lo llevan, a modo de un día en la escuela técnica, si le queremos poner un nombre, ¿no? Así que, bueno, un agradecimiento profundo a las directoras, a los chicos, a los padres por haber confiado y a las docentes que acompañaron. Así que, bueno, a todos ellos, esperemos que haya sido satisfactorio para los chicos, que hayan podido experimentar esto. Y, bueno, para la inscripción, te paso los horarios, así la gente ya los tiene. Bueno, del 24 al 28 de octubre, de 8 a 11.30 y de 14 a 17.30, preinscripción para alumnos de primer año, hermanos e hijos del personal. Y la preinscripción a primer año para el resto de aspirantes, desde el 31 de octubre, de 8 a 11.30 y de 14 a 17.30. Y también tenemos la preinscripción para el bachillerato de adultos, desde el 31 de octubre, de 18.30 a 21 horas. Recordemos que el bachillerato de adultos tiene una orientación tecnológica, en este caso de electromecánica, así que todos aquellos que por alguna cuestión en su vida no han podido terminar el estudio secundario, es una propuesta, la verdad, que muy interesante para poder terminarlo. Bueno, ¿y cuáles son las modalidades que tiene la escuela? Recordémosles a la gente. Bien, las modalidades son electromecánica y maestro mayores de obra. Son, hasta ahora, por lo menos las dos modalidades que tenemos, con práctica profesional en el último año, insertas directamente y netamente en el sistema socioproductivo. Así que una experiencia muy linda, ya es el cuarto año de experiencias exitosas de práctica profesional, donde los alumnos ahí ponen en valor todo lo que aprendieron durante todos estos años. Y como siempre, bueno, las participaciones en las distintas olimpíadas, que eso arrancamos ya desde primer año con las olimpíadas de ciencias junior y de matemática. Y esto de la construcción de este alumno que construye diálogo, que construye una defensa, que empieza a fundamentar y que empieza a trabajar fuertemente en lo que es la formación técnica. Así que, bueno, todos invitados a aquellos que les guste, como a nosotros, este tipo de formación, a formar parte de esta institución educativa. Darío, con el tema de la matrícula, ¿habitualmente llegan a dar abasto con todos los aspirantes que tienen? ¿O se utiliza algún criterio para priorizarlo o algo por el estilo? Y el año que viene estuvimos, la verdad que bien, se inscribieron algo de 115, 120 alumnos, que es la matrícula que tenemos. Nosotros para primer año tenemos 120. Suponemos que no vamos a andar más o menos en ese número. Siempre lo que aconsejamos, por decirlo así, es que haga una inscripción lo más cercana al inicio de la fecha para garantizarse, si hay padres que les gusta que estén con sus compañeros de la primaria, bueno, que se reúnan en grupo, pues nosotros inscribimos por una lista, vamos armando la lista y en función, una vez que tenemos toda la inscripción, la cortamos en cuatro, que son las cuatro secciones que nosotros tenemos. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, bueno, ir agrupándose, si así les gusta, para que los alumnos se inscriban. Igualmente, los chicos, vos sabés, son seres sumamente sociales, hacen amigos enseguida y no hay diferencia si está en una o en la otra, pero bueno, son cuestiones de gustos, que uno no tiene por qué opinar en eso. Bueno, Darío, por último, los requisitos que tienen que tener o que traer aquellos que se quieran inscribir. Bien, para la inscripción, desde acá de la institución se les va a dar una planilla de inscripción que la van a llevar a llenar en el momento, tienen que traer constancia de alumno regular, obviamente del sexto grado, original y fotocopia de DNI del alumno, original y fotocopia del certificado de nacimiento, fotocopia DNI de ambos padres o tutores, ¿sí? Y tiene que venir a inscribirse, tiene que venir a inscribirlo el adulto responsable, no puede venirse a inscribir el chico, ¿no? Tiene que venir el padre a inscribirlo. Así que, si alguna de la documentación le faltara, bueno, hace una inscripción al referéndum de completar la documentación. Después tenemos el tiempo como para completarla. Está bueno tenerla toda porque ya armamos el legajo y lo tenemos completo, pero si le faltara, no es que no se pueda inscribir. Se puede venir a inscribir igual y después vamos completando la documentación. Gracias. 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 Gracias.